Número 10. Gullfax. Las plataformas de petróleo Gullfax se encuentran en el Mar del Norte, a unos 200 kilómetros al oeste de Bergen, Noruega. Son propiedad de Equinor, una compañía petrolera noruega, y han estado en operación desde 1986. La construcción de estas plataformas fue un proyecto monumental que llevó varios años. Las estructuras se construyeron en diferentes lugares y luego se transportaron a su destino en el Mar del Norte. Constan de tres estructuras principales, Gullfax A, Gullfax B y Gullfax C. Estas estructuras son verdaderamente maravillas de la ingeniería. Además, están consideradas como una de las plataformas más grandes e impresionantes del mundo. Con una altura de más de 60 metros y un peso de unas 100.000 toneladas, juntas pueden extraer casi 300.000 barriles de petróleo por día y albergar en sus instalaciones a más de 600 personas. Número 9. Lula. Ubicada en el campo petrolero de Lula, frente a las costas de Brasil, esta plataforma es impresionante en todos los sentidos. Se trata de una estructura flotante que se encuentra en aguas profundas, a más de 2.000 metros debajo del nivel del mar, que puede producir hasta 150.000 barriles de petróleo y 6 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Las plataformas de producción de petróleo y gas en aguas profundas como Lula utilizan tecnologías muy avanzadas para extraer el petróleo y gas de las profundidades del océano. Pero no solo eso. Estas plataformas también están preparadas para soportar el impacto de las olas, vientos fuertes y las duras condiciones del océano. El campo petrolero de Lula es una de las mayores reservas petroleras descubiertas en las últimas décadas y ha sido clave para la producción de petróleo y gas en Brasil en los últimos años. Además, se espera que siga siendo una fuente importante de energía en el futuro. Número 8. P55 La P55 es una plataforma semisumergible de producción de petróleo y gas ubicada en la cuenca de Campos, en la costa brasileña. Fue construida por la empresa brasileña Petrobras y comenzó a operar en el año 2014. Esta plataforma tiene una altura de 125 metros y en sus instalaciones se pueden alojar hasta 80 personas. Su capacidad de procesamiento llega hasta los 180.000 barriles de petróleo diarios y es capaz de procesar hasta 6 millones de metros cúbicos de gas natural por día. La P55 está diseñada para operar en aguas profundas de hasta 1.800 metros y está equipada con tecnología avanzada de última generación en cuanto a sistemas de seguridad y prevención de accidentes se refiere. Número 7. Bullwinkle La plataforma de petróleo Bullwinkle está ubicada en el Golfo de México, cerca de las costas de Luisiana, Estados Unidos. Fue construida en la década de 1980 por la empresa Shell y es considerada una de las plataformas petroleras más grandes y resistentes del mundo. Fue construida en tierra firme y luego trasladada al Golfo de México en una operación de transporte de gran escala. Para este propósito se utilizó un buque de carga pesada conocida como el Mighty Servant One, que fue especialmente diseñado para transportar grandes cargas. La estructura tiene una altura de más de 500 metros y un peso de aproximadamente 50.000 toneladas. Lo más impresionante de la plataforma Bullwinkle es su capacidad para resistir condiciones extremas de clima y oleaje, así como por su sistema de anclaje, que le permite mantenerse estable en el mar. La plataforma también cuenta con tecnología avanzada para la producción y procesamiento de hidrocarburos, así como sistemas de seguridad y prevención de accidentes de última generación. Número 6. MittePlate. Ubicada en el mar del norte, frente a la costa de Alemania, fue descubierta en la década de 1980 y se convirtió en una de las mayores reservas de petróleo en Alemania. La plataforma MittePlate es enormemente grande, ocupando un área de 1,8 kilómetros cuadrados. Además, la plataforma cuenta con una altura de 31 metros, lo que es equivalente a un edificio de 10 pisos. Esto le da la capacidad de perforar en el lecho marino hasta 2.000 metros de profundidad, donde se encuentra el petróleo. Con todo ese espacio, no es de extrañar que la plataforma MittePlate tenga una gran capacidad de producción de petróleo. De hecho, se estima que puede producir hasta 100.000 barriles de petróleo al día, lo que la convierte en una de las mayores plataformas de producción de petróleo en Europa. Número 5. Angola Angola es el segundo mayor productor de petróleo de África, después de Nigeria. Las operaciones de petróleo en este país sudafricano comenzaron en la década de 1950, pero fue en la de 1990, cuando se descubrieron yacimientos de petróleo en aguas profundas frente a la costa de Angola. Su principal plataforma de extracción de petróleo, que lleva el mismo nombre que el país, está considerada como una de las más grandes del mundo, con una altura de 120 metros y una longitud de 360. Es capaz de perforar a profundidades de más de 1.500 metros debajo del lecho marino y puede llegar a producir 1,8 millones de barriles por día, lo que la convierte en una de las mayores productoras de petróleo del mundo. La producción de petróleo de la plataforma Angola tiene un gran impacto en la economía del país, ya que el petróleo es su principal fuente de ingresos. Además, es responsable de proporcionar empleo a miles de personas, tanto en la plataforma misma como en las empresas que trabajan con ella. Número 4. Perdido La plataforma de petróleo Perdido es una hazaña impresionante de la ingeniería moderna. Esta plataforma está ubicada en el Golfo de México, más concretamente en la cuenca del río Mississippi, en un área conocida como el Cinturón Plegado de Perdido. Esta plataforma fue construida en el año 2009 por un consorcio formado por Shell, Chevron y BP. Perdido tiene una superficie de 8 hectáreas y una altura de 170 metros, lo que equivale a un edificio de 55 pisos. Además, es capaz de extraer petróleo a 2.450 metros de profundidad, lo que la convierte en la plataforma petrolera flotante más profunda del mundo. Perdido es una impresionante fuente de producción de petróleo y gas natural, con una capacidad de producción de 100.000 barriles de petróleo por día y 200 millones de pies cúbicos de gas natural al día. También cuenta con instalaciones de almacenamiento y tratamiento de alta tecnología para garantizar la calidad y seguridad de los productos producidos. Número 3. Petronius La plataforma Petronius fue construida en el año 2000 por la compañía petrolera Texaco y se encuentra en el campo petrolífero de Petronius. Es una estructura impresionante, con una altura de 610 metros desde la base hasta la parte superior de la torre, lo que la convierte en una de las estructuras más altas del mundo. Tiene una superficie de 5 hectáreas, lo que equivale a unos 7 campos de fútbol. Es capaz de soportar un peso máximo de 28.000 toneladas y tiene una capacidad de producción de 60.000 barriles de petróleo por día y 100 millones de pies cúbicos de gas natural. La estructura de la plataforma Petronius es impresionante y está diseñada para soportar las condiciones extremas del Golfo de México, incluyendo huracanes y olas de hasta 27 metros de altura. Número 2. Troll-A. La plataforma de petróleo Troll-A se encuentra en el Mar del Norte, frente a la costa de Noruega, y es una de las estructuras más grandes del mundo y todo un ejemplo de la ingeniería y la tecnología avanzadas, utilizada en la extracción de petróleo y gas en alta mar. Su estructura tiene una altura de 472 metros desde la base hasta la parte superior de la torre, lo que la convierte en la estructura más alta jamás transportada por el hombre. La base, anclada a 35 metros bajo el fondo del mar, es una estructura de acero corrugado sobre la que descansan pesados tanques de hormigón armado. Encima de la misma, se levantan cuatro patas huecas cilíndricas, construidas también de acero y de un hormigón especial, tan resistente como flexible. Dentro de estas patas, existen ascensores para subir y bajar al lecho oceánico. Para la construcción de esta estructura, se empleó un complejo sistema de hormigonado llamado vertido continuo, en lugar del tradicional en tongadas, que multiplica la solidez del material para resistir la acción del viento, las olas de hasta 30 metros y, sobre todo, la presión debajo del agua. Número 1. Bercut. La plataforma petrolífera más grande del mundo está situada en el mar de Ohotsk, a 24 kilómetros de la isla de Sahalín, en Rusia. Bautizada como Bercut, es la mayor construcción de este tipo de todo el planeta, con una longitud que supera los 100 metros. Este mastodonte tiene un peso de más de 200.000 toneladas. Solo su base tiene 52.000 metros cúbicos de hormigón y, en la parte superior, dispone de 105 metros de largo, 60 de ancho y 144 de altura. La plataforma está diseñada y construida para que sea capaz de resistir el impacto de olas de hasta 20 metros. Además, está preparada para trabajar a temperaturas de hasta 44 grados bajo cero y puede resistir la presión de una capa de hielo de hasta 2 metros de espesor. La plataforma Bercut es muy importante para la economía de Rusia ya que es una de las principales fuentes de producción de petróleo y gas en alta mar. Además, su producción diaria de barriles es impresionante y demuestra la capacidad de Rusia para producir y exportar grandes cantidades de petróleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!